De cara a Fromagua que viene ahora en septiembre, hemos querido hacer una cena maridaje de cinco diferentes tapas, con cinco diferentes tipos de queso y cada queso de una nacionalidad diferente a España, o sea internacional. ¿Qué hemos querido hacer? Pues el queso con la tapa típica del país. Traemos cinco diferentes países, cinco diferentes quesos y el maridaje perfecto con vinos de aquí, de Zamora. Nosotros somos Bodegas Castromendi, es una pequeña, una micro bodega artesanal en la zona noroeste de Zamora, en la Sierra de la Culebra. Y hemos traído un rosado de tempranillo con un rosa palo, hemos traído un fermentado en barrica, en el con uva tempranillo, los dos son con uva tempranillo. El tercer vino es un macabeo, es una variedad que se suele usar para los champanes, es un vino con cuerpo, un vino contundente y un vino que te recordará un tinto. Detrás tenemos otro tempranillo, un roble, en el que pasa ligeramente un paso por barrica de alrededor de unos cuatro a seis meses. Y detrás tenemos un semidulce de moscatel de grano menudo, es un vino, como yo siempre digo, a caballo ganador. Carlos, nuestro chef, lo que intenta es poner queso en la hostelería y que no sea solo una salsa, que veamos el queso en diferentes formas y texturas. Lo primero vamos a empezar por unos rigatoni rellenos de calabaza y chorizo Zamorano. Y luego encima llevo una salsita como una crema, como un estilo mac and cheese. Lleva un poquito de queso rasquero, toda receta tradicional italiana, ¿verdad? Y aquí traemos lo que para nosotros serían unas croquetas, es un snack típico de Holanda y de parte de Bélgica. Y son unas croquetas de carne, una carne picada de ternera normal, pero nosotros lo que la hemos hecho es de carrillera de ternera, ¿vale? Hemos estofado la carrillera, le hemos dado un toque de curry a la carrillera. Están rebozadas con pan, que es el pan ese crujiente que está tan de moda. Una croqueta con queso. Holandesa. Vamos a ir con la tercera etapa, es un bacalao a bras o bacalao dorado. Es una receta muy típica de Portugal, prácticamente un revuelto de bacalao, coronado con unas aceitunas negras. Y lo que lleva, las patatas paja esas que veis, lo hacen en lo último y quedan crujientes todavía. Lleva un poquito de queso San Jorge, es un queso de la isla de San Jorge, que se encuentra dentro del complejo de islas de las Azores. Hemos puesto encima una tostita para que sea fácil de comer. Nos vamos a ir a Francia, ¿verdad, Adri? Lo que hemos traído es un queso con té, es una tarta salada, yo creo la más representativa de Francia. Hemos querido traer también la que iba mejor con el con té. Y es una quiche Lorraine de panceta, un poquito de, sí, lo que veríamos, bacon un poquito ahumado. Y luego lleva huevos, nata, un poquito de chalota, perdón, chalota la cebollita esa francesa tierna. Y encima le hemos puesto un poquito de gruyere. Son dos tartaletas pequeñitas para comer con la mano, espero que os guste, le acompaña un quesazo. Está llegando una receta, una tarta de la que estamos, el grupo Poncelet está muy orgulloso. Es una tarta cremosa. Todo lo que usamos es cabra. La base es una base de galleta María con mantequilla, como normales, o sea, como la típica base, pero usamos mantequilla de cabra. Luego lleva dos quesos, lleva un queso fresco de Madrid, de cabra. El segundo queso que lleva es el queso Harbour Brew, que es un queso inglés, es un queso azul, y bueno, que espero que os guste, a ver si os parece una de las mejores que hayáis probado. Yo creo que era necesario en España, ¿no?, una feria así, porque hay ferias muy importantes internacionales como la de Brat, y la verdad que son unos valientes, tanto la Diputación como Frumago, ¿por qué? Por haber hecho este proyecto, que yo creo que es muy bonito y que nos va a dar alas al mundo de queso en España un montón, y es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.